Programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Esta enfermedad tiene mucha fuerza. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la importancia de cada testimonio realizado en nuestro diario vivir. Testimoniando nuestra fe, con Andri Vivas. Que no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, llegamos a ustedes, todos y cada uno de nosotros que estamos acá en cabina trabajando para esta radio, para esta emisora Radio Natividad. Así que le damos la bienvenida a todos y todos ustedes que están allí, en sus casitas, en sus negocios, en sus carros, donde se encuentren. Bienvenidos a este programa Testimoniando Nuestra Fe. Qué bueno, de verdad, poder compartir un sábado más con todos ustedes. Saber que la palabra de Dios nos da vida, nos llena, nos impulsa a ser cada día mejores. Qué bonito es cuando podemos ver esa palabra viva en cada uno de nosotros y demostrar en cada uno de nuestros rostros ese amor de Cristo Jesús. Para nosotros nos da muchísimo agrado, recordemos que siempre trabajamos con muchos testimonios que nos demuestran la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así como nos lo dice nuestra palabra. Y también nos muestran esos hechos importantes para poder vivir en este día a día. Así que el día de hoy no se nos escapa de las manos. Tenemos un gran testimonio que le vamos a presentar a partir del próximo segmento. Y por eso queremos que ustedes se queden allí en sintonía de nuestra emisora. Pero antes de todo y siempre, como lo hacemos todos los sábados acá en este programa de Testimoniando Nuestra Fe, le pedimos al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a hacer de él la mayor fuerza, el mayor amor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a orar en cada uno de nuestros corazones. Ya que nuestra invitada el día de hoy es fervorosa en su guitarra y en su canto, vamos a pedirle a ella que haga un canto para el Espíritu Santo y que cada uno de nosotros también nos podemos llenar de él. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, tú eres santo, y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, y maravilloso. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, derrama Señor tu espíritu, ven a poseerte en cada uno de nuestros corazones, no solamente de los que estamos aquí en esta cabina en este momento Señor, sino también de las personas que nos escuchan a través de esta emisora Radio Natividad. Llega a cada uno de sus corazones, a cada una de sus mentes, ven Espíritu Santo y retorna en cada uno de las vidas de las personas que están en sintonía en este momento. Danos tu fuerza y tu amor, eleva Señor tu santo espíritu para poder renovar nuestros corazones, para poder alabarte y glorificarte con todo el amor. Danos Señor tu santo espíritu y ayúdanos a crecer con tu fuerza y con tu bondad. Amén, 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 amén. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene. Amén, 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 gracias Loli, que de verdad bienvenida a nuestro programa, le vamos a dar la bienvenida. Es nuestra invitada el día de hoy, queridos hermanos, nos sentimos muy complacidos primeramente con el Señor, porque él es el que pues impulsa a que cada uno de estos testimonios puedan darse sábado tras sábado. Y bueno, hoy Loli que ha tomado la decisión y bueno, nos confirmó de verdad de que quería venir a contar un poco su testimonio. Ella es Loli y Fernanda Graterón, pues de verdad que no la conocía, ha sido por intermedio de un amigo, tampoco me conocía. Así que mucho gusto Loli. Gracias, gracias. Y bueno, bienvenida, bienvenida a Radio Natividad. Sé que ha sido partícipe también de esta gran emisora y de verdad que eso nos llena de mucho corazón, porque son muchas las personas que también han colocado su granito de arena para que cada una de estas personitas que están allí escuchando, pues sigan escuchándonos a través de estos diales. Pues sí, es una bendición del Señor. Creo que uno de los medios más importantes que utiliza Dios para poder pues acercarse a cada uno de nosotros. Bueno, hoy día porque contamos con las redes, los medios de comunicación, pero él siempre busca esa manera de hacerse el encontradizo en la vida de cada uno de nosotros y de darnos la oportunidad de poder, como dice un padre, tener ese encuentro cercano con el Dios de la vida. Así es, Loli, que bueno, nosotros también estamos ya en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook. Nos pueden escuchar y mirarnos en vivo totalmente a través de www.radionatividatv.com. Y mira qué bonito es porque son muchísimas más las personas, Loli, que pues pueden también, como tú lo dices o como tú lo dijiste ahorita, llenarse de la palabra de Dios y por ende pues vivir esa verdadera felicidad, ¿no? Porque la felicidad viene por la fe y precisamente por la fe de escuchar su palabra. Sí, yo creo que si nosotros las personas fuéramos un poquito más conscientes de esa riqueza interminable que se encuentra en la palabra de Dios, pues todos los días por lo menos dedicaríamos dos, tres minuticos a leer así sea un segmento de la Biblia, porque el Señor pues siempre tiene una buena noticia que comunicarnos y pues se vale de cualquier medio y qué mejor que su propia palabra. Claro que sí, que cuando uno la escucha pues se llena de ella también, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención cuando te preguntaba un poquito de tu testimonio y saber pues de qué íbamos a hablar el día de hoy, porque sabemos que somos conducidos por el Espíritu Santo, pero siempre pues es interesante cuando podemos ver en realidad qué es lo que pues vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Había una cita bíblica o hay una cita bíblica que pues para ti ha sido muy importante, ¿no? Incluso pues la nombraste allí en esa notica de voz que me enviaste. Y fíjate que yo quiero compartirla el día de hoy, pero quisiera como unirla a ese testimonio que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora, ¿sí? Entonces nos colocamos todos en la presencia del Señor y escuchamos en nuestra cita bíblica Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5, del 5 en adelante, dice así. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mira, Andri, esa cita marcó mi vida desde muy joven, exactamente desde los 19 años. A pesar de que antes de esa edad yo ya había tenido, había escuchado, porque no era que había tenido un encuentro personal con él, pero había escuchado de él. ¿De quién? De Jesucristo. Yo comencé a escuchar de él primero a partir de los 14 años. Mami siempre tenía la costumbre de llevarnos todos los domingos a misa a las 12. Y a pesar de que yo no entendía mucho sobre las Eucaristías ni nada, pues yo siempre tenía ese deseo en mi corazón, como en el fondo de mi ser había como ese deseo de ir más allá. Y fue cuando, por primera vez a los 14 años, pues yo tuve mi deseo de ser religiosa. Luego, pues no pude ser porque, bueno, con toda razón mamá quería que yo me graduara de bachiller y que yo tuviera un título. Y pues saliendo de bachiller tuve mi primer encuentro, los encuentros familiares de Venezuela. Allí escuché por primera vez hablar ya más seriamente. De hecho había... De la palabra. Sí, de la palabra de Dios, pero específicamente de él, de Jesús. De Jesús que después me enamoró. Y me enamoró y me tiene enamorada. Y lo digo con toda alegría porque mi vida sin él no tiene sentido. Luego de ahí comencé un camino. Realmente me habías comentado para no adelantar. Dime. Que allí fuiste donde empezaste a ver la parte de la música. No viene de pequeña. O sea, te nació, fue en el momento de estar en esa búsqueda de la palabra, del Señor. Sí, papito, a los cuatro años, como a muchos niños me imagino, le compraron un cuatro. A los nueve años yo empecé a cantar algunas canciones. Y a los 13 años, mami, uno de sus sueños era ella aprender a tocar guitarra. Pero ella no pudo. Entonces, ella me compró una guitarra, aprendí a tocar guitarra. Pero igualito, estaba en mi casa con la guitarra y como que, ajá, ok, tengo la guitarra, pero no... Y aparte de que no era que me gustaba mucho, ¿no? Ahora la amo mucho. Entonces, sí. Sí, ya vamos a escuchar en dónde ha tocado, dónde ha participado, porque ha sido también una vida, ¿no? Toda una vida. Para la gloria de Dios. Cantándole a él. Y luego hice el encuentro a HH. Ajá. Cuando hice el encuentro a HH, había una muchacha allá en el encuentro que se llamaba Rocío. A ella fue la primera persona que para ese entonces estaba saliendo la canción Dios está aquí. Para esa época yo tenía, imagínate, yo tenía, ¿qué? 15 años, 16 años. Era lo que yo tenía. Tengo 48. O sea, fue hace bastante tiempo que salió Dios está aquí. Ajá. Y ella la cantaba y yo me sentaba, yo recuerdo, Clarito, que donde se sentaba Rocío me sentaba yo al lado, porque a mí me gustaba la canción, me encantaba. Pero yo creo que ahorita es el preciso momento para que la cante, ¿no? Vamos a escuchar Dios está aquí y así hacemos esas pausas que obviamente pues hacemos en nuestro segmento musical. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puede oír, le puedes notar a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Es muy cierto. Por el cual estás pasando, es alegría también porque normalmente no tenemos que buscar al Señor simplemente para pedirle o porque necesitamos de Él. De que bueno, llegamos hasta esas circunstancias también a hacerlo, pues es diferente, ¿no? Es distinto. Pero qué bonito es cuando empezamos a reconocer la presencia de Dios en todo momento. ¿Así lo reconociste tú a los 19 años entonces? Sí, yo a los 16, a los 16 me aprendí esta canción y yo dije, concha, ¿de verdad Él existe? No lo conozco porque no lo conocía realmente, era como una de las canciones que hay que dice que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y fue curioso porque yo empecé a ver la Eucaristía ya de otra manera. A pesar de que yo desde muy niña, pues como muchos nos llevan a la iglesia y esto, yo desde ese momento empecé a ver la Eucaristía, aunque no entendía muchas partes de ella, pero ya empecé a ver la Eucaristía de otra manera. Y de hecho, mira, tú no vas a creer, yo me aprendí alguna de las canciones de la Eucaristía y a la primera persona que yo le canté una Eucaristía, pues fue a nuestro querido padre Roberto Arellano. Y él era para ese entonces el párroco de la Santísima Trinidad, allá era donde se congregaban los encuentros familiares de Venezuela, los HH, conyugales y esto. Y entonces, yo me acuerdo, te vas a reír, pero de verdad, yo llegué ese día, me senté con mi guitarra, canté la misa y al final de la misa, canté la misa malísimo. O sea, metí el santo donde no era, el ofertorio donde no era, y recuerdo mucho que Roberto, padre Roberto, me llamó y me dice, hija, yo le voy a pedir un favor. Yo le digo, sí, dígame, porque Roberto tenía su carácter. Sí, claro. Me dice, yo le voy a agradecer que no venga más a cantar una misa. Ay, Dios. Pues mira, ese día lloré, ¿no? Claro. Obvio, yo lloré, yo dije, no, ve, yo no estoy para esto, yo no sirvo para esto, yo no voy a cantar. Y empezó ese problema interior y empecé yo misma a aprender las partes de la Eucaristía. Mire, una de las razones fue esa, o sea, en qué momento era la liturgia eucarística, el momento de la palabra. Y me dio risa, fue el día que el padre Roberto, como a los dos meses, tres meses, volví a llegar con mi guitarra a la iglesia. Ajá. Y él, me acuerdo tanto, el padre Roberto le puso blanco, trae que era blanco, le puso más blanco. Y él se quedó así, y me dice, y yo digo, voy a cantar. Y bajé, instalé los micrófonos y canté la Eucaristía. Y no me lo vas a creer, mira, Andri, desde ese día, desde ese día que yo canté esa Eucaristía, hasta días antes incluso de que él muriera, meses antes de que él muriera, una de las alegrías del padre Roberto era que nosotros los dos pudiéramos compartir una Eucaristía. Ay, qué hermoso. Y que yo le cantara a él. De verdad que, aparte de que él fue el que me ayudó mucho en mi parte vocacional. Porque a raíz de esa misa, mire, es que todo lo hace Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros los seres humanos, que era lo que yo te comentaba, ¿sí? Buscamos un Dios milagrero. Exacto. O un Dios que haga cosas extraordinarias. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos cómo descubrir a Dios en las cosas sencillas. Así como hoy me permitió venir a tu programa, lo que estábamos comentando antes de estar en el aire. O sea, tal vez había esa inquietud de que yo viniera, pero yo era la que realmente necesitaba estar aquí, con lo que estábamos conversando. Pero entonces, a raíz de esto, él empezó a guiarme en mi parte vocacional. Entré a mi parroquia, el Santísimo Salvador. Comencé a trabajar allí con el grupo juvenil. Y yo me metí más en lo que era la renovación carismática. Entonces, entendí algo. Lo que decía, creo que San Agustín, de verdad me corrigen. San Agustín decía, Dios que te salvó sin ti, que te creó sin ti, no podrá salvarte sin ti. Entonces, los encuentros familiares de Venezuela, para que vean los procesos con los que trabaja el Señor. Los encuentros familiares de Venezuela me hizo ver mi parte humana. Los problemas que yo traía de mi casa, cuáles eran mis complejos, las debilidades que yo tenía como joven en ese entonces. Y todas aquellas carencias humanas que yo tenía y que debía corregir. Pero faltaba, en mi vida faltaba, la cereza del helado. Y era que Jesucristo comenzara a reinar en toda mi parte humana. O sea, que Él fuera la cabeza. Ok, Loli, que tú tienes los defectos estos, estás fallando en esto, estás comiendo. Ajá, pero ¿y qué hago con todo eso? Qué mejor que entregárselo al Dios de la vida. Y recuerdo que para ese entonces, la hermana Glenda sacó la canción esta, Transparente. Este, y esa canción marcó mi vida. Porque es verdad, o sea, ok, habían cosas, luces y sombras en mi vida, pero tenía que dárselas al único que me había creado. Y me podía sanar, o sea, me podía tocar, me podía liberar, como hablábamos hace un momento, de muchos de mis complejos, mis dificultades. Y a raíz de eso, hice mi voto de celibato. Soy célibe. Sí, ya tú, también lo habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué no cantamos esa canción Transparente? Y luego, pues, hablamos un poquito de todo lo que fue tu vida ya como consagrada, ¿no? Al Señor. ¿Vale? Sí, claro. Señor, dame la gracia de ser transparente contigo, conmigo y con todos. No, teniendo nada que esconder, nada que disimular, nada que disfrazar en mi conducta o en mis pensamientos. Que te conozca, que me conozca como soy, así me vean los demás, transparente en mi verdad. Quiero ser como un libro que se lee, con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero acabar con todas las sombras que viven en mi alma, aceptándolas, es decir, aceptándolas, es decir, aceptándome a mí misma, tal como soy, con luces y sombras. Quiero ser, quiero ser, lo que me has llamado a ser, que te conozca, que me conozca como soy, así me vean los demás, transparente en mi verdad. Quiero ser como un libro que se lee, con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Transparente. Imagínate, Loli, que se me viene a la mente, ¿no? Ese, ese encuentro tuyo con el Señor. No, fue tremendo. Para poder decirle, Señor, hazme nueva, ¿no? O sea, somos, somos en el Señor como el barro en alfarero, ¿no? Este, siempre buscando esa transformación, ese momento de, de amor, porque eso es lo que recibimos cuando empezamos a conocerlo, ¿no? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo, cómo fue ese momento para decirle sí al Señor? Porque creo que vienes desde los 14, pero igualito era como un proceso, ¿no? Entonces, luego sale la música dentro de la iglesia y, por cierto, ¿no? Si tú lo estás viendo por internet y los que nos están escuchando, pues obviamente no nos ven. Pero luego, si lo ven por repetición, vemos a una nolique que canta con aquel fervor, ¿no? Se le ve en su corazón, se le ve en su mirada. Es que lo amo. Y eso es algo lindo, ¿no? Algo que verdaderamente expresa los ojos, dice, los ojos aunque no se vean, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo digo que cuando, cuando la fe de uno, cuando uno permite, la expresión es realmente eso, cuando uno permite que Dios sea Dios en la vida de uno, mira, a ti te cambia la manera de pensar, la manera de actuar, la manera incluso de ver los problemas. Además, hoy día que tenemos tantos inconvenientes económicos, me imagino que muchos de los que me están escuchando saben de lo que estoy hablando todos los días, la preocupación de cómo hacer el mercado, llevar las cosas para la casa, para descontar, mantener el carro. Exacto. Y es permitir que aún en medio de esa tormenta salga esa paz que solamente Él puede transmitir cuando tú le permites que Él lo haga. Mira, yo no te voy a decir que yo no tengo problemas, tengo muchos, André. Como todos los liches, como todos. Entonces, este, pero yo quisiera que invitarlos a las personas que me están escuchando, y se los digo de todo corazón, a que dejen a Dios ser Dios en su vida. Y un detalle importante, que una vez escuchada en una homilía, te imaginarás que he escuchado a todos los sacerdotes de San Cristóbal, porque he cantado en todas las iglesias. Ahorita nos va a comentar un poquito de eso, porque me encanta, de verdad que, ¿cuántos muchachos no habrán, Loli, que también están inspirados en conocer al Señor, y cantándole al Señor, y que puedan vivir una experiencia como la tuya? Uy, sí, es lo máximo, se los recomiendo. No pierde uno el tiempo. Y un día, un sacerdote decía, el detalle no es creer en Dios, porque mucha gente cree, hasta el diablo cree. Y sabía, de hecho, lo vemos muchas veces en muchas partes del Evangelio, donde Jesús les mandaba a ellos que no dijeran quién era Él, porque ellos lo sabían, o sea, creían y sabían que Él estaba. Pero el detalle es creerle, o sea, no es creer, ok, yo creo en Dios, Dios es bueno, Dios es grande, es creerle, o sea, creerle que lo que dice su palabra, que lo que Él nos da en cada Eucaristía, que lo que Él expresa a través de cada uno de sus ministros, es verdad. Es verdad, indiferentemente de los defectos que sus ministros tengan o lo que sea, Dios es Dios, y Él escribe derecho en renglones torcidos. Entonces, no es solo creer, sino creerle. O sea, si Dios me dice que me ama, es porque lo hace. Si Él me dice que Él está al lado mío para sostenerme, Él lo hace. Porque Dios, una vez decía un sacerdote, un legionario de Cristo, Dios no miente porque Él no es hombre. Dios no miente porque Él no es hombre. O sea, no estoy hablando del género masculino o femenino, sino no es ser humano, pues. O sea, Él no miente. Si Él dice, esto va a ser, es porque es. Y es lo que yo siento cada vez que canto. O sea, a ver, no es... Hace un momento me preguntaban que si yo... Yo no soy cantautora. No he hecho canciones mías, pero las pocas canciones que canto es porque las vivo. O sea, las vivo, las creo, y creo lo que dicen. Así es, Loli, que así es. Bueno, fíjate que más o menos estamos entendiendo entonces lo que verdaderamente habíamos tomado la palabra al día de hoy. Fíjate que cuando en esta traducción veo en la Biblia una traducción distinta, dice, así habla el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Fíjate que cuando la leímos al principio, que es una de las citas que te identifica, ya vemos por qué, ¿no? Ya vemos por qué, porque realmente te has sometido a creer verdaderamente en lo que es el Señor. Y pues, obvio, Jeremías, aquí en Jeremías 17.5 lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si nosotros estamos colocando nuestra confianza en esa persona que obviamente a lo mejor tengamos al lado, fíjate que incluso venía escuchando la humilidad del padre Juan Carlos de anoche y él hablaba de la idolatría. Y él decía que la idolatría no era solamente tener, como dicen los hermanos separados, una imagen en la casa. Porque esa imagen o esa imagen que vemos en nuestras iglesias es simplemente un recordatorio de lo que amamos, de lo que queremos, de lo que queremos seguir, ¿no? Igual que la foto de nuestros hijos, igual que la foto, bueno. Pero que la idolatría va más que todo en lo que nosotros estamos amando. O sea, ¿qué es lo que yo estoy ahorita, este, tengo en posesión? El dinero es lo primero para mí, entonces soy un idólatra. Un idólatra. Ajá. Si es mi trabajo, igual. Si es mi esposo, también. Si es mi hijo, porque a veces hasta... Claro, claro. La idolatría se va hacia las mismas personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, lo que hay que estar pendiente es de eso, decía el padre Juan Carlos en su homilía, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando empezamos a entender la palabra, porque fíjate, Lolique, que no solamente termina allí el texto. Ahí podemos ver en el 7, cuando dice, pero bendito el hombre que confía en mí. Pero bendito, o sea, bendito Cristian, bendito Lolique, bendita Andy, bendito el que confía en el Señor. ¿Por qué? Entonces, ahí también nos lo dice, clarito. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, será como un árbol plantado a la orilla del río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso, en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Qué gran verdad, mire Andri, mire, si yo esa cita la llevo a mi vida, porque de hecho fue lo que marcó mi, parece mentira, yo he escuchado muchísimas citas, he escuchado muchos evangelios para contar, pero esa cita ha sido como el, no sé si decir la palabra estandarte, porque no vendría siendo tampoco esa la expresión, pero ha sido el sustento de mi vida. Como el pilar fundamental. El pilar fundamental, tú lo has dicho mejor. Para caminar. El pilar fundamental para yo continuar en mi vida de fe. Mira, no te digo que no he tenido tentaciones, porque a la vez que tengo mis 48 años y todavía permanezco señorita. Amén, amén, amén. Porque yo le ofrecí mi celibato a él, no ha sido fácil. ¿Cuántos años tienes ya de haber ofrecido su celibato? Pues desde los 16 hasta hoy. Desde los 16 años, imagínate tú. Pasé todas las tentaciones de la adolescencia, cometí muchos errores, de repente, lo normal a veces, o sea, cosas que de repente a uno le pasaban en la juventud, de tomar, echar broma, fumar y esto, ¿sí? Pero siempre, o sea, es que Dios es él, ¿ves? Por eso hay que creerle. Porque siempre él nos saca porque somos de él. O sea, porque yo creo... Somos sus hijas amadas. Exactamente. Y sus hijos amados, ojo, dentro de él, ¿no? Somos la niña de sus ojos. Esa es la expresión correcta. Como lo dice la palabra. Sí. O sea, tú eres lo máximo, o sea, eres lo más importante para él, lo más grande que él tiene. Entonces, como tú eres tan importante, tan grande para él, él te saca. Claro, claro. Porque eres suya, tú le perteneces. De hecho, lo dice muchas veces en el Antiguo Testamento. Y así creo que hay una canción. Tú me perteneces. Así creo que hay una canción. Ve pensándola, ve pensándola, porque ya ahorita tenemos que ir a ese corte musical. Pero miren, Loli, que... Dime. Y a todas las personas que nos escuchan en este momento, hay algo importantísimo que pasó en tu vida. Y yo también quiero que... Porque fíjate que ya hemos llegado a ese punto, ¿no? En donde a lo mejor la gente, ahorita las personas que están en sintonía, pensarán, ah, pero ya va... Sí, mire, entregó, se entregó a su salivato. Ella está allí, pero no ha pasado por nada. Y a lo mejor por eso es la felicidad de ella. Y yo quiero que nos cuente, después del canto, la historia de lo que marcó. Y yo creo que fue lo que te impulsó a hoy en día tener mucha más confianza y mucha más fe. Uy, sí. Aunque no es la canción canción, pero hay una canción que me encanta que habla sobre eso, de que nosotros somos importantes para él. Dice... Creo, Señor, que me ves, creo, Señor, que me amas, creo, Señor, que yo soy importante para ti. Yo reconozco, Señor, que tú eres mi único Dios y solo tú eres digno de adoración. Señor, yo te adoro, Señor, y declaro que yo te pertenezco a ti. Y me postro ante tu majestad, y mi vida te doy. Me humillo ante ti, yo te adoro, Señor, Señor, y declaro que yo te pertenezco a ti. Y me postro ante tu majestad, y mi vida te doy. Me humillo ante ti. Loli, que de verdad que te escucho cantar y siento, ¿no? Esa presencia del Señor porque, bueno, como nosotros siempre lo decimos, ¿no? El que canta ahora dos veces, ¿no? Sí, señora. Y esa oración se multiplica. De verdad que para mí es muy grato que puedas compartir esa emoción, esa alegría que hay en tu corazón, y que muchas de las personas que aún no podemos creer o no pueden creer, pues puedan llenarse de esa presencia del Señor. Así como Lourdes, que nos escribe un mensajito, dice, Buenas tardes, Andri. Un caloroso saludo para ti y Loli, que es dicha de que la tengas hoy en tu programa. Así es como se manifiesta el Señor, que el Espíritu Santo las bendiga. Amén. Ella es Lourdes, una amiguita de Feligrés, también de la iglesia, el Santuario Perpetuo Con Socorro. Ah, Con Socorro. Sí, me imagino yo que te conocerá allá. Y antes de hablar de esa enfermedad que obviamente por la cual pues pudiste superarlo, Loli, y que en el Señor pues estás como Él realmente te quiere, háblanos un poquito de esas iglesias donde ya que hablamos del Pepeto Socorro, hemos hablado del Santísimo Salvador, de la Santísima Trinidad, que ha sido donde está el Padre Miguel, que lo saludamos con mucho cariño. Saludos, Padre. Este, ¿qué otras parroquias han abierto esas puertas a Loli que le han dicho, bueno, Loli, que el servidor al Señor ven a servir acá? Pues mira, yo creo que una de las cosas que le agradezco muchísimo al Señor es la oportunidad de conocer tantos sacerdotes. Porque el lema este, yo tengo un amigo sacerdote, uy, lo puedo decir con todo orgullo, yo tengo un amigo sacerdote. Tengo muchos amigos sacerdotes que, por cierto, entre estos días se cerró en la parroquia del Santísimo Salvador, las visitas pastorales de Monseñor Mario Moronta, de nuestro obispo, y ver todos los sacerdotes a los que yo les he servido cantando en las Eucaristías. Mira, te cuento, Andri, que a mí me dieron muchísimas ganas de llorar, y ver el cariño con el que cada uno de ellos me saluda, porque a todos los amo. O sea, todos son, como te decía hace un momento, pues todos ellos son ministros del Señor. Y son ese instrumento tan especial que hacen presente para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. Y como mi amor es Él, la Eucaristía, Jesús sacramentado, es mi gran amor, pues yo los miro a ellos, miro las manos, y yo digo, ¡guau, Señor, qué amor tan grande les tienes por permitirles hacer eso! Y qué amor tan grande me tienes, porque de cada una de esas manos, del Padre Luis Merchan, del Padre Ballesteros, aquí mismo, cerca de Natividad, este, el Padre, obviamente, de mi párroco, Gustavo, el Padre Pedro, Neiber, el Padre Alirio de la Iglesia San José, el Padre Alirio de la Iglesia del Santuario, el Padre José María, Jesús María, que es el de la Iglesia El Ángel, el Padre Javier García, que es el de la Iglesia Transfiguración. Qué bonito, ¿no? Redentorista, dominico. Sí, es una bendición. Es una cosa, va nombrando y yo voy más o menos relacionando, ¿no? Sí, son todos. Y que es uno solo, porque es un solo Dios, somos una sola Dioses y somos un... Y qué bonito, mire, como siempre lo repite mamá Isidra en el programa de Fiesta en el Cielo, el Cardenal Cantalonesa decía, un pueblo sin sacerdotes es una cueva de lobos. O sea... Terrible. Más claro no canto gallo, ¿no? Realmente necesitamos de verdad, queridos hermanos, con todo el corazón, orar por nuestros sacerdotes, por nuestros santos sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestro monseñor Mario Moronta, que nos saludamos con mucho cariño. Gonzalito. Por nuestro monseñor Ayala, nuestro monseñor... Gonzalo, que está en Caroní, también amiguísimo mío. De verdad que si me está escuchando, un abrazo grandísimo para él. Y también para los sacerdotes que se nos han ido, que ahorita están por fuera también trabajando, como para el Padre Luis de San Juan Bosco Etario, que está también allí en Italia. Y bueno, tantos sacerdotes, los que sirven acá. Bueno, el Padre también, Joan Pacheco, que es un gran servidor acá. Ahora está en EWTN. En EWTN. Muy bien, y qué orgullo cada vez que se escucha, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Escucharlo allá es como que, guau, es de nosotros. Pero mire, y más orgullo todavía ver al Padre Giancarlo Yepes aquí también haciendo ese... Sí, programa. ...como quedó, o sea, como yo digo, esto también es una bendición de Dios, ¿no, Loli? Y bueno, ya pues saludamos a todos nuestros queridos sacerdotes y con mucho cariño los abrazamos en la fe y sabemos que cada día tenemos que orar mucho, mucho, mucho y mucho más por ellos. Y fíjese, Loli, que hay algo, hay un testimonio que marcó tu vida, porque a veces marcan muchas cosas, ¿sí? Sí, claro. Espirituales, que viene también una sanación no solamente de cuerpo, sino de alma primeramente. Y yo creo que eso fue lo que pasó contigo. Quiero que nos cuente... Rápido. Sí, muy resumidamente esa enfermedad que llegó a tu vida. ¿Qué edad llegó? Llegó hace cuatro años. Ok. Sí, yo me fui para Perú, como muchos venezolanos. Me fui para allá porque, pues, la situación económica del país, pues, no me estaba ayudando mucho. Me fui, yo me fui de aquí ya con migrañas severas, había muchos dolores de cabeza, a veces trataba de convulsionar. Pero cuando llegué a Lima, allá a Perú, pues, la situación de salud mía se complicó muchísimo más. Un sacerdote fue el que me ayudó, el padre Pepe, se llama realmente José Luis, pero nosotros de cariño le decimos Pepe, con el que todavía tengo contacto. Y es que no llegaba uno a un sitio cuando ya estaba encontrándose, ¿no? Sí, es que es increíble. Con ese instrumento del Señor. Ahí empecé a asistir a la adoración, allá hay adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Y él me ayudó con muchas cosas, me ayudó con los exámenes, después mi jefa, la señora Ruth. Qué bueno, qué bueno. Que yo sí no he sufrido de, ¿cómo es que se llama lo que le dicen? Hacen a los venezolanos, este, cuando los rechazan. Ah, discriminación. Sí, la discriminación no la sufrí yo para nada. Ella me ayudó, su padre había muerto recién de cáncer, y ella me ayudó muchísimo a movilizar la parte médica. Me mandaron a hacer los exámenes, tomografía, una serie inmensa de exámenes. Entonces, a la vez que los dos primeros médicos que me vieron fueron por parte de Pepe. Ya los cuatro últimos médicos que me vieron fueron por parte de mi jefa. Ok. Y el diagnóstico final, ya después de yo tener casi tres meses allá en Perú, era que yo tenía principio de metástasis en el cerebro por un neuroglioblastoma, que, pues, ya estaba creciendo. Avanzado. Sí, entonces yo ya convulsionaba, yo ya estaba un poquito más complicada allá. Empezaron a hacerme las quimioterapias, yo estaba sola en un apartamento. Yo misma me hacía, yo me hacía todas mis cosas sola. ¿Cuánto tiempo duró? Pues, la quimio me la hicieron, no me la pudieron hacer mucho tiempo, porque resulta que la quimio tuvo como, fue contraproducente. En lugar de contraer el tumor, o sea, como de estabilizar la enfermedad, lo que hizo fue que empezó a expandirse muy rápido. Yo me quería venir por mi familia, yo no quería morir en Perú, para nada. Claro. No, pero no era por eso, sino porque aquí estaba la gente que yo amaba. Claro. Entonces, este... ¿Y cómo fue ese proceso, Loli, que en la parte personal, espiritual, qué hubo allí en tu mente, cómo fue la confianza? Porque fíjate que nosotros podemos estar muy arraigados a que sí confío en el Señor, no confío en el hombre. Y cuando llega ese tipo de pruebas, como que nuestra fe se achicopala un poquito, ¿no? ¿Cómo fue la tuya? Mira, por lo menos el día que me dieron el diagnóstico, ya era el último médico y eso, y me dijo que yo no podía viajar, que me iba a dar una convulsión severa en el avión y tal, que yo podía quedar en el avión. Yo salí ese día del consultorio, me senté en una plaza, me compré un helado y miré para el cielo. Y yo lo que le dije al Señor fue, bueno, lo que dijo Job, tú me lo diste, tú me la quitaste. Porque hasta hoy tú sabes que te he servido, tal vez con miles de defectos. Pero sabes que yo soy una persona que no le tengo miedo a la muerte. No, mira, yo no le tengo miedo a la muerte como desde los 26 años, 27 años. Porque, es más, si te digo y te vas a burlar, yo deseaba que se acabara el mundo, pero con tal de estar con él. O sea, es una cosa que anhela mi alma. O sea, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en él. Entonces, de repente la enfermedad... Pablo, vas a tener que quedarte ahí hasta que yo te llamé. Pues sí, entonces yo... Claro, no me alegró mi enfermedad porque sería loca si dijera una cosa de esas, ¿no? Yo me preocupé, empecé a pensar, ajá, ok, estoy sola. Me quise venir para acá, para Venezuela, logré venirme. Y resulta que esos dos meses y medio de vida que me dieron los médicos allá en Perú, los pasé en mi casa. Ok. Mal, bastante mal. O sea, yo ya pensaba que me iba a morir y ya y todo. Pero yo no me desesperé. No sé por qué... No, sí sé por qué. A ver, cuando yo oro con él, pocas veces le pido. O sea, y si le pido, le pido por otra persona. Pero pocas veces pido por mí. De decirle al Señor, ayúdame. O sea, a menos que sea, como te decía hace un momento, o sea, quebrántame, cámbiame, transformame, hazme más como tú. Eso sí se lo pido. Pero, 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 pero de pedirle de repente cosas materiales y cosas así, lo hago muy... Es que prácticamente casi nunca lo hago. No lo hago. Y entonces ese día... Y luego de esos dos meses y medio, ¿qué pasó? ¿Qué, qué...? Misteriosamente comencé a recuperarme. Sí. Yo tengo mis controles médicos, porque yo los tengo. Ajá. Para las personas que me escuchan, yo tengo mi tumor. Lo tengo en mi cerebro. ¿Aún existe? Claro que sí. Él está ahí y está en el ventrículo derecho de mi cerebro. Yo me he hecho mi resonancia, me he hecho mis chequeos médicos. Me duele, porque me duele mucho. A mí me duele de día y de noche. Pero, a ver cómo te explico, André. Lo que pasa es que yo no me desespero. Creo que si en este tiempo, desde los cuatro años hasta hoy, de verdad he querido tirar la toalla dos, tres veces, ha sido mucho. De los otros momentos, ¿qué le digo yo al Señor? Que me dé la fuerza para ser una buena enferma. Que pueda aceptar mi enfermedad de una manera tranquila, sin desesperarme. Y con la confianza de que Él a mí no me va a fallar. Y que si algún día, porque yo vi morir el hermano de mi mejor amiga, de lo mismo que yo tengo, lo vi morir aquí en San Cristóbal. Yo cuidé a mi mejor amiga ahorita, los dos meses antes de morir. Wow. Y yo lo miraba a Él como a Él se deterioraba. No, es que mire, es que es una cosa increíble. Yo iba al hospital cada vez que la acompañaba a ella, cuando su hermano estaba muriendo del tumor en la cabeza, porque también era... ¿El tumor del hermano y ella también? Ella murió después, sí. Murió por COVID. ¿De la misma? Ah, por COVID. Sí, entonces, pues yo lo miraba a Él y yo decía, Dios mío, y si yo llego a estar así, por lo menos dame la fuerza para no desesperarme y saber que a pesar del dolor, de lo que yo esté padeciendo, tú estás ahí, o sea, lo estás. Pero dame por lo menos la fuerza de no desesperarme, de no tratar mal a las personas con las que vivo. Porque es difícil, André. A ver, para las personas que me escuchan, saben que una enfermedad no es nada fácil, y a veces uno se desespera. Claro. Pero está ese comodín, pues, que no es un comodín, sino es la vida de todos nosotros, los seres humanos, y es la razón de nuestro existir, que es Dios. O sea, es Él, y Él está, Él vive, y Él te apoya. O sea, el problema es que nosotros no le creemos. No le creemos. No. Y nosotros confiamos más en los hombres, en lo que hace un hombre, que en lo que puede hacer el mismo Dios. Entonces, de repente, y perdonan que lo mezcle un poquito con esto, no sé cómo estamos de tiempo, estamos sobre el tiempo. Pero a veces nosotros nos quedamos con hombres. ¿En qué lo digo con hombres? O sea, por lo menos, sobre todo en la parte sacerdotal. A ver, todos los sacerdotes celebran la Eucaristía. Como decía el mismo padre, un día Monseñor Mario Moronta, decía, todas las Eucaristías son de sanación. El problema de nosotros, las personas que asistimos a la Eucaristía, decimos, no, pero es que ¿por qué Dios no me sana? Porque yo no creo que lo que está pasando en ese altar es verdad. Es la verdad. Por eso el Señor no me sana. Por eso, porque yo no creo. O sea, en el fondo yo no creo. O sea, yo miro, ok, el pedazo de pan, no, sí, bueno, sí, el padre levantó el cáliz, ok, qué bien. Pero es creer. O sea, creer que en cada Eucaristía y mi vida, yo lo digo ahorita y lo digo con toda propiedad, pese a mis diagnósticos médicos y todo esto, porque el doctor que me ve a mí, pobrecito, él me ve y me mire y mira los exámenes y mira todo y él se asusta porque me ve caminando, me ve hablando. Mucha gente incluso que me ve en mi parroquia, en todas las parroquias, nadie cree que yo tengo lo que tengo. Claro. Porque me ven bien, porque siempre me ven de buen ánimo, aunque a veces esté mal. Claro. Aunque a veces esté contra el piso. O sea, es ese apostar por algo más y ese algo más es él. ¿Ves? Entonces la gente me ve, no, eso usted no tiene nada. De hecho me lo han dicho en la cara, ¿no? Eso usted no tiene nada. Yo digo, bueno, sí, como yo no soy lo que sienten el dolor, pero igualito yo no me desespero. Claro. ¿Ves? Porque todo mundo espera que por una situación negativa que tú estés viviendo, tienen que verte con la cara larga, tienen que verte con cara de lástima. Entonces, ¿dónde está el deseo de nosotros de alcanzar la santidad, los que nos llamamos cristianos? ¿Y en algún momento tú has pensado en que el Señor te va a sanar? Si está en su voluntad. Si, si él me dice, si él quiere, obvio, pues nada es imposible para ti. O sea, nada es imposible para él. Así es, amor. Y yo lo creo, o sea, pero no me desespero. Esa canción me gusta mucho, ¿por qué no la cantamos? Y ahorita ya cerramos el programa porque creo que se nos acabó el tiempo, ahora sí. Pero esa canción me encanta, de la hermana Glenda también, ¿verdad? Sí, claro, Glenda tiene una buf. Y creo que esa la va a cantar para ti misma. Sí. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. 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 Diría amén, 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 claro que sí. Si nada es imposible para ti, Loli, que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que cuando nos llenamos de esa confianza plena, de ese amor pleno, vivimos como tú estás viviendo ahora. O sea, no es porque no sienta nada, es porque yo estoy confiada realmente de que el Señor va a ser su gracia y su voluntad, ¿no? Y eso pues me encanta. Entonces, no es fácil expresarlo tampoco. Créame que a veces nosotros estamos así como, y bueno, hay como aquella, ¿no? Bueno, ¿qué hago? O sea, o lo expreso o no lo expreso, o confío en el Señor o no confío. Entonces, hay aquellas inquietudes en nuestra mente, pero cuando nos postramos ante el Señor, cuando lo alabamos y glorificamos al Señor, entonces dejamos todo en sus manos. Lo que va a suceder es porque Él solamente lo quiere. Mira que aquí le están mandando bastantes saludos. Suleyma nos escribe, dice, saludos a Loli, que un gran testimonio. Ay, saludos, Suley, Mita. Tan bella, sí, ¿sabes? Un abrazo. Bueno, esa es otra cantante hermosa también que en nuestra iglesia también tiene. Bueno, Daniel Rodríguez también saluda. Dice, hola, un saludo en el Señor, excelente testimonio, una gran servidora y amiga. Daniel, te envía saludos también. Y bueno, todo y cada una de las personas que han querido también compartir Loli, y a usted, primeramente, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Quiero que le dé un mensaje final a esas personas que no solamente nos escucharon ahorita a través de la 101 y a través de la 95.7, sino también a aquellos que van a volver a ver nuestro programa y la repetición del programa a través de YouTube. Un mensaje final para esos hermanos queridos que a lo mejor su fea no está tan incrementada o a lo mejor la tengan mucho más incrementada que nosotros. Que nosotros, claro. Pues miren, ¿qué les puedo decir? No confían en más nadie, sino en el Señor. Los hombres dan momentos muy bonitos y pasa uno y las cosas materiales y todo. Pero poner la confianza en el Señor es arriesgarse, porque es un riesgo, de cierta manera, para muchos de nosotros. Pero es arriesgarse a lo desconocido. Pero con la certeza de que todo lo que viene detrás de eso desconocido va a ser para nuestro bien. Amén. Yo digo que uno de los detalles es precisamente eso. O sea, decirle al Señor que, Señor, aquí está mi vida. O sea, haz conmigo lo que tú quieras. Haz lo que quieras conmigo. ¿Sí? Y te entrego todo. O sea, todo, todo. Una vez me decía, y con esto termino rapidito, un sacerdote, no es llegar delante de saltísimo y decirle a Dios, mira, yo te entrego mi problema, pero en la mente, no, pero yo sé que tú no lo vas a solucionar, porque es muy difícil, porque es tan imposible. No. O sea, no. Es luchar contra ese pensamiento negativo y decir sí es posible. Y aunque tal vez no se solucione como nosotros esperamos. Exacto. Eso es algo que hay que tener muy claro también, ¿no, Nolique? Y hay que darlo a entender, porque a veces las cosas que son buenas para nosotros son buenas para Dios. Por eso. Entonces, el Señor siempre nos previene también de muchas cosas que a lo mejor Él no quiere que nos suceda y nos van a hacer daño. Claro. Y el Señor no quiere, y entendámoslo, el Señor no quiere que nosotros nos condenemos. Porque, o sea, ¿qué madre o qué padre quiere que su hijo se pierda, se condene? Ninguno. Ahora Él que es perfecto, y el amor de Él es más perfecto que el de nosotros, porque el de nosotros es un poquito, bueno, un poquito, no, un poco egoísta. ¿Sí? Yo quiero a mis hijos para mí, mi esposo para mí, todo para mí. Dios no es así. Dios busca. O sea, Él nos quiere cerca de Él, no para Él ser feliz y sentirse bien, sino para que tú seas feliz. Porque Él sabe que estando cerca de Él, nosotros vamos a estar completamente llenos de su amor y vamos a ser felices. Amén, amén. Mire, Loli, que muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy muy agradecida con el Señor que nos haya permitido vivir esta experiencia el día de hoy. Gracias, Andri. Este testimonio que nos acompañó. De verdad que no se queda aquí. Les quiero comentar que Loli, que va a estar con nosotras ahorita en el Santo Rosario. Vamos a encomendar por todas esas intenciones que tú tienes en tu corazón. El Señor muy bien las conoce, pero a través del canto y a través del rezo del Santo Rosario, la Santísima Virgen María también va a interceder por cada uno de ustedes. Así que la invitación es que no sea parte de su dial, que nos pueda acompañar también en la Santa Eucaristía que vamos a tener a continuación. Y la novena de la Virgen de Coromoto, que también está ya por terminar, porque bueno, estamos muy pronticos a celebrar el día de la Virgen de Coromoto. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La invitación es para que se queden allí en su dial y nos acompañen ahorita ya en un instante en el rezo del Santo Rosario. Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Amén. Gracias, Andri. Amén.